Hola, buenas noches, jurados. Yo soy Joaquín Sabina. Lo nuestro duró, lo que duran dos peces de hielo en un week of the rocks, tenían razón. Mis amantes en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejillas. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Y por esa venta del fino laína, pagando la cuenta de gente sin alma, que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, sospecho que así, se vengaba a través del olvido, tú pido de mí. No, no pido perdón. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Antonio. Mucho gusto. El gusto es nuestro. Gracias por venir. Una voz que tiene un registro de barítono, pero es tremendamente ronca, sucia, carraspeada y trasnochada. Que en parte la tratas de poner, pero sin ningún matiz en la expresión. Por eso, lamentablemente, te puse una roja. Está bien. Buenas noches, Joaquín. Buenas. Se nota que te gusta Joaquín Sabina y lo disfrutas. Sin embargo, el hecho de imitar a Joaquín Sabina se requiere también de un gran temperamento y una gran profundidad de carácter en la voz que se imprima, ¿no es cierto? Y como que da una suerte de un hombre de mundo, bohemio, en fin, y con toda propiedad, canchero también, de alguna manera, y pícaro. No vi eso. Lamentablemente, por eso puse una roja. Pero gracias por venir. De todas maneras. Joaquín Sabina, papito. Claro, en la presentación ya tenía que haber un... Yo soy Joaquín Sabina y que se sintiera un poco más de noche, ¿cachai? Y la voz tiene que estar mucho más carraspeadita, mucho más ronca. Y cuando partiste dije, mira, vamos bien, pero a medida que empezó el fraseo, que es importante, porque está trovando. Esta trova tiene que ser en verso, y el verso, compadre, tiene un estacato exacto. Y ahí no puede fallar una canción tan buena por lo demás, pero faltó ritmo. Por lo pronto, a mí tampoco me gustó la canción, me gusta la canción, pero no está Joaquín Sabina, mijo. Muchas gracias por venir al Yo Soy, de todas formas. Les agradezco mucho. Gracias.